Ángel Rivera, representante de la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos en Barranca Bermeja, indicó que se ha pedido al gobierno local la instalación de una mesa de trabajo con las empresas prestadoras de servicios públicos para tratar el tema. Esto ante la preocupación que ha generado en los barranqueños el incremento del precio del kilovatio en la factura de energía, así como el aumento en el consumo de gas domiciliario en el puerto petrolero. Muy preocupado, sí, verdaderamente aquí no sé qué es lo que está pasando, pero el abuso es constante de las empresas. Por eso me propuse hablar con la alcaldía municipal de Barranca Bermeja y les propuse que montáramos una mesa de trabajo citando a las empresas de prestadoras de servicios públicos y a los entes de control como la personería, la defensoría del pueblo, la procuraduría y la contraloría donde definamos qué va a pasar con Barranca Bermeja en cuanto a estos altos costos que tenemos de los servicios públicos y además algo preocupante, violando la ley 142, las empresas no quieren atender sus reclamos, no quieren atender las solicitudes de la comunidad. Este martes se tiene previsto igualmente adelantar una protesta por el incremento de los servicios públicos en la ciudad. Por eso también estamos invitando a las fuerzas vías de Barranca Bermeja para que el día martes a las 10 de la mañana realicemos un plantón de protesta ante las oficinas de la electricidad de Santander por los altos costos del valor del kilovatio. Invitados fraternamente para que asistan todos, sí, con todas las medidas de seguridad, pero asistamos a esa protesta que están organizando las fuerzas vías de Barranca Bermeja, una protesta válida porque es que Barranca Bermeja no se puede seguir abusando. El líder social espera una respuesta de los entes competentes, así como de representantes de las empresas prestadoras de servicio de la ciudad para aclarar esta situación que aqueja a la comunidad barranqueña.